Así como tú necesitas sentirse amado Dios necesita sentirse amado por sus hijos, por su familia pero mira lo último que dice y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, habla de servirle en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, le está hablando a la iglesia, le está hablando a hermanos esto es para nosotros solamente Cristo Jesús puede hacer al hombre libre sin Jesucristo no hay libertad ninguna hay un solo libertador su nombre es Jesús de Nazaret no hay otro y nosotros fuimos llamados a la libertad porque nos redime para hacernos libres solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los nosotros son esta libertad que Dios nos da hay que matar la carne y de la manera que se mata la carne es a través de serviendo al prójimo lo que nos bendice a nosotros dentro de la libertad que Dios nos da es ese corazón de siervo es esa es esa pasión por servir al prójimo porque en la libertad que Dios compró en la cruz del Calvario no es para servir tu carne es para matar tu carne y cuando se tuerce el evangelio de tal manera que todo es yo primero yo segundo lo que me conviene mi bendición mi carro mi casa mi gozo el yo la iglesia del yo eso es una iglesia de carne pero cuando tú aprecias la libertad que Dios te ha dado y la prosperidad que Dios te ha dado y la unción que Dios te va dando para canalizarla a servir al prójimo ahí está la bendición del Dios del cielo no importa tu pasado no importa si sabes la biblia no sabes la biblia no importa cuántos años llevas en la iglesia no importa las dificultades los errores que estás pasando tú puedes ser el instrumento de Dios hay alguien que Dios va a poder en tu vida para hablar de del amor de la misericordia del poder del Dios de los cielos hemos caído en religiones que tenemos que ser pastores que tenemos que saberlo en la biblia de arriba abajo que tenemos que tener una vida perfecta María no tenía una vida perfecta pero María tenía un corazón entregado lo que tú necesitas para servir al Señor es un corazón entregado un corazón que le diga aquí usa mi vida usa mis manos mis pies mi boca usa lo que soy yo sé que estoy mal tengo muchos errores pero tu gracia es suficiente yo confío que eres tú quien me va a santificar un día a la vez me vas a transformar un día a la vez me vas a sacar de mi pasado vas a sacar mi dolencia un día a la vez pero mientras tanto usa mi vida mientras tanto es aquí es aquí aquí tu siervo ese es mi mensaje en esta mañana Dios se siente honrado y adorado cuando le servimos no importa la situación que estemos pasando muchas veces en los momentos más difíciles y que menos fuerza yo tengo es cuando Dios me ha pedido que sirva no importa lo que está pasando el provee la fuerza el provee la gracia él provee la unción él provee la sabiduría quiero que entiendan la cruz vamos a hablar de la cruz ahora vamos a hablar de la cruz quiero que veas esto su señor nace en esta joven que le dijo es aquí tu sierva en otras palabras yo soy juencita yo nunca yo nunca he estado con ningún hombre yo no sé cómo es que yo voy a hacer una barriga yo no sé y cuando se entere mi papá y mi mamá me van a votar de la casa cuando se entere mi novio mi novio va a decir que soy una descarada yo te digo que si a lo mejor me van a entrar a pedrada y me van a votar de la sinagoga pero si eso es lo que tú me pides es aquí tu sierva poderoso ahora vamos a hablar de la cruz porque Jesús nació para morir Jesús no estableció su iglesia la iglesia la establece el Espíritu Santo cuando unge a hombres y a mujeres Jesús estableció un liderazgo lo formó en carácter lo formó en ministerio en liderazgo pero el Espíritu Santo vino y él establece la iglesia por la gracia de Jesucristo por la gracia de Jesucristo la misión de Jesús era establecer gracia la gracias para que tú te acerques a él y la gracias para que él se acerque a ti la gracias both ways como dice en inglés both ways de aquí para allá de allá para acá es por su gracia que estamos aquí sirviendo nos acercamos por su gracia que lo adoramos es por su gracia que él visita nuestra adoración pero es por su gracia la gracia de Cristo que el Espíritu Santo que es santo puro puede estar contigo a pesar de tu error de tu pecado es por su gracia eso fue la misión de Cristo establecer la gracia en la cruz y y y y y y y Gracias por ver el video.